Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Pop Talks, bienvenida a Mayrin Mundo Renaud. Allí están los fans de Michelle, que en un ratito más se va a conectar con nosotros. Yo soy Carla Medina y estoy muy contenta de poder compartir otro Pop Talks con ustedes. Como ya lo saben, vamos a estar hablando con Michelle Renaud y vamos a estar platicando acerca de sus nuevos proyectos. Saluda a Camilo, él es Camilo, y quiere salir en la tele. Es la primera vez que sale en un en vivo, de esta manera. Lo acaban de operar, entonces por eso tiene el cono de la vergüenza. ¿Cómo están? Hola Cigarro Salgado, Yolanda Dib, Mariela Leucona, hola Martín Bonilla. Bueno, vamos a empezar con lo siguiente. Mientras se sienta Camilo, a ver, vamos a poner atención. Muy bien. Mándenme por favor las preguntas para Michelle, porque voy a estar seleccionando las más divertidas, las que, no sé, que tengamos que contestar ya. Creo que ya este es el momento de estar contestando un montón de preguntas de todos ustedes. Estoy muy contenta de poder conectar con Michelle, porque además está en un momento de su vida súper, súper cool, en el que está haciendo un montón de cosas que, además de la actuación que ya estamos acostumbradas a ver, nos están sorprendiendo muchísimo. Hola Rogelio, hola Vanessa, Violetuca, hola Paisana, dice. Michelle Renaud, ya te vi, hermosa. A ver, transmitir. Listo. Ahora sí, ¿cómo estás? Hola, Carla, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta de estar haciendo este en vivo contigo. Ya nos tocaba, ya nos tocaba, porque hay muchísimo de qué hablar. Antes que nada, gracias por tu tiempo. Cuéntame, ¿dónde estás? ¿En qué parte del mundo estás? Ahorita estoy en el paraíso, estoy haciendo la cuarentena en Acapulco. No podemos bajar a las playas y todo esto, pero por lo menos podemos oler el mar y verlo a lo lejos. Con razón. Te iba a decir, te la estás pasando muy bien la cuarentena, porque te he visto en las redes con mucho traje de baño. Tú y Danilo muy abrazados en el sol. Entonces, qué padre poder conectar también en un momento en el que se nos está pidiendo tener muchísima introspección, a poder quedarnos en casa. Y qué lindo como lo estás pasando tú. Cuéntame, ¿cómo has vivido estos días de, pues no quiero decir encierro porque suena muy feo, pero cómo has vivido estos días de aislarte, de conectar con los tuyos? Te digo algo, lo he disfrutado muchísimo. Primero, estuve 50 días en mi casa y nos quedamos Danilo, mi bebé y yo. Y fue padrísimo porque, bueno, fue tiempo de mucha calidad con mi hijo, que eso me encanta. Porque como desde que él nació, yo trabajo. Entonces, siempre estamos juntos, pero no había tenido este tiempo de enseñarle cosas de la escuela, de estar 24 horas pegados. Lo disfruté mucho. También es tiempo de que Danilo y yo nos conocemos, nos damos cuenta de nuestras mejores y de nuestras peores. Y luego, como la vida es súper clave, la verdad es que después de los 50 días en casa, se nos vino la oportunidad de venirnos aquí a hacer cuarentena a Acapulco con mi mejor amiga. Y fue como de súper, sí, vamos. Entonces, nos venimos Danilo y yo, Marcelo se fue unos días con su papá. Entonces, fue como tiempo de novios, tiempo de reconectar, de ya dejar como todo el... Fue difícil, ¿eh? En la casa íbamos muy bien, pero de pronto ya se hacen tensiones. Ya sabes, ya las quitamos. Y hoy regresamos por mi bebé. Entonces, estoy feliz porque estoy con la gente que amo. ¿Qué más puedo pedir? Además, no has parado. Mira, tú nunca paras, pero sí es que te veo o en una alfombra roja o te veo en algún evento o en algún upfront o promocionando alguna novela o lo que sea. Pero no has parado en esta cuarentena haciendo cosas distintas. Y eso me encanta porque no solamente estás nutriendo tu relación con tu hijo, con tu pareja, sino que también estás nutriendo esta relación con la gente que está afuera. Cuéntame, porque tuviste una operación de la cual has estado haciendo participe a muchísima gente. Que fue tu operación de senos que te quitaste los implantes. Y has estado contando esta experiencia y me parece algo increíble porque rara vez vemos a alguien del mundo del espectáculo abordar desde tal honestidad o de tal vulnerabilidad. Simple y sencillamente para advertir a las demás personas de, oiga, esto es una realidad. ¿Sabes qué? Era mi responsabilidad. Oiga, yo me operé sin saber que existía el breast implant illness y de haber sabido que existía jamás me hubiera arriesgado, jamás me hubiera puesto implantes. Entonces, cuando me enteré de esta enfermedad y además que la tuve porque yo tenía silicón regado, dije, las mujeres tienen que saber. O sea, no me importa si después de eso se quieren operar, pero que sepan los riesgos porque los doctores no te lo dicen. Y luego también sentía que estaba yo engañando a la gente porque por nueve años, cada vez que subí una foto me ponían, ¡Ay, qué bonito cuerpo! ¿Cómo le haces tal? Bueno, pues era operado. Y ahora te digo algo, me gusta mucho más mi cuerpo sin boobies. Entonces también me he dado cuenta que existe mucha mujer que como yo tiene inseguridades por haber sido plana o por ser plana. Y no debería de ser. Digo, tú te ves hermosa con boobies, las pequeñas boobies son divinas. No, pero te voy a decir, yo tuve un momento en mi adolescencia que afortunadamente, bueno, a mí me pesaban mucho. Y yo de repente, o sea, fue de un día para otro, salieron de la nada. Y esto me causó muchísimo bullying, que ahora pues no hay bullying, ¿verdad? Este, creo que... Sí, ahora ya no, ahora qué bonito. Se desvió, pero me dolía muchísimo la espalda. Yo era copa triple D y mis papás tenían que literal viajar a Estados Unidos a traerme brazos especiales porque no podía. Hasta que dije, me quiero operar, me quiero quitar. Y me llevó mi mamá con un cirujano. Y el cirujano me dijo, no te aconsejaría, estás en etapa de crecimiento, eres adolescente. O sea, yo tendría 14 años más o menos. Me dijo, se te van a bajar, te vas a acomodar, se te va a venir todo bien. Y al final del día estuvo bien, pero qué bien que un cirujano me dijo eso. Había dicho la verdad. No, claro, porque cualquier otro dice, ay, perfecto, ya me saqué mi vacación y te operan. Y la verdad es que a mí, por ejemplo, cuando yo llegaba con los doctores les decía, sé que existe el breast implantio, no siento que lo tengo, me identifico con los síntomas. Donde decían, eso no existe, son mitos, ni al caso. Hasta que conocí a mi doctor y él me dijo, a ver, si existe, yo explanto, no todos los doctores lo hacen. Y si tus síntomas son tal y tal. Y ahorita que he alzado como esta voz de, mujeres, esto existe, no sé la respuesta de miles de, yo lo tengo. Tengo compañeras actrices que ya se los van a quitar. O sea, y que al final del día, digo, vivimos en una sociedad que sí nos hace creer que tenemos que ser perfectas físicamente y todo, pero ser plana no te hace imperfecta. Y es lo que yo quiero decir. O sea, al final del día, tu cuerpo te demostró que es perfecto como naciste, ¿sabes? Y yo ahorita sin implantes me siento mucho más bonita, me siento mucho más elegante. No quiere decir que tener boobies no sea elegante, pero para mí sí. Claro. Era perfecto como yo estaba. Totalmente. Creo que hay un estereotipo de belleza al que siempre como mujeres estamos intentando aspirar. Yo creo que tú al estar en un lugar donde todo el mundo te está viendo, se exige que las mujeres nos veamos de cierta manera y son como unos estereotipos. Tanto tienes que tener curvas o no tienes que tener curvas, o estás muy gorda o estás muy flaca. Y qué padre poder tener este amor propio y decir, ¿sabes qué? Así soy, me siento saludable, me veo bien, evidentemente. Y esto es lo que soy, es lo que yo muestro. No somos como estas construcciones que tienen que haber de cierta manera, ¿no? Y además te digo algo, cuando trabajas en el amor propio y dices, así soy yo, como soy, con este lunar, con este grano, o sea, con lo que tengo esta soy yo, y te aceptas así, te empiezas a dar cuenta que jamás te fijas en los cuerpos de ningunas mujeres. Cuando estás insegura, estás volteándole a ver a todo mundo, pero cuando trabajas tu inseguridad no ves a nadie y si todos trabajáramos nuestra seguridad, dejaremos de juzgar y de meternos con el cuerpo ajeno que es lo peor que podemos hacer, ¿no? O sea, de pronto yo sí me doy cuenta que hay gente que llega conmigo y me dice, ay, pero ¿por qué te las quitaste? Úndeme con un productor, te las vas a volver a poner, te juro, dije, qué idiota, o sea, claro, ¿qué te importa, ¿sabes? Y creo que hay que aprender a decir, mi cuerpo es mi responsabilidad, no te importa y además me encanta. Y aparte que hoy con tanta moda y con tanta cosa, hay estilo de ropa para todo tipo de cuerpo y con todo tipo de cuerpo puedes lucir y verte espectacular, si así te sientes. Entonces, para mí sí el secreto es tener seguridad en lo que eres, en la mujer que te sientes y eso lo vas a proyectar. Por supuesto, y a mí por años me costó, yo creo que si eres mujer seguramente pasaste por lo mismo, si no vas a pasar porque es muy normal, pero a mí me costó años y me costó pues muchísima meditación el hacer este ejercicio de introspección, el verme al espejo y empezar a amar mi cuerpo. Y al yo verme bien, al sentirme yo bien, entonces luego la gente me decía, ¿qué te hiciste? ¿Te operaste? ¿No es diferente? Y la verdad no es eso, es el aprender realmente a quererte y proyectas otras cosas y proyectas como otra personalidad que es más auténtica, más luminosa y es lo que te puedo ver. De hecho, te vi en tus últimos posts que dijiste, lo que me encanta esta cuarentena es que no uso maquillaje. Con esa cara, ¿por qué te vas a poner maquillaje? Y yo tenía un trauma, te lo juro, yo no me podía salir ni a la tienda sin ponerme mi bloqueador con color, o sea, era un trauma. Pero porque estamos llenas de traumas y nos metemos cosas en la cabeza y luego te despiertas y lo primero que haces es atacarte. Y la verdad es que a mí igual, o sea, me quité las boobies que podría parecer que me iba a ver yo muy rara y toda la gente me decía, ¿qué te hiciste? Tienes un brillo increíble. Nadie está hablando de mis boobies, está hablando con mi cara de... Y es porque me siento segura, me siento contenta. Tengo la hija de mi mejor amiga, es mi hijada, ¿no? Y tiene nueve años y entonces le digo, por favor, para toda la vida ten este hábito que quiero que hagan todas las mujeres y hombres que nos están viendo. Que lo primero que tienes que hacer cuando te despiertas es verte al espejo y buscar diez cosas de ti que ames y decírtelas. Me encantan mis ojos, me encanta tal. Y con eso, pararte. O sea, y si un día estás en tus días, que es cuando decimos, hoy no me aguanto ni tantito, buscar las diez cosas que te gusten y hacerlo como un hábito. Porque de verdad, te paras y sales de tu casa con otra energía, la gente te ve diferente y tenemos que aprender a amar lo que tenemos. O sea, es increíble que juzguemos tanto a nuestro cuerpo cuando es lo que nos mantiene vivos, cuando es lo que es nuestro realmente, lo único que realmente tenemos. Y qué padre que estés mostrándote tal cual como eres, porque yo sé que hay muchas chavas, hay muchas mujeres que están conectadas en este momento que dicen, bella, cara linda, que hay tantos corazones, tanto amor que te apoyan y que además te ven en las series, que te ven en televisión y que tal vez pueden juzgar y pensar, es que ella como es tan hermosa, es tan perfecta, es tan segura. Y qué padre que muestras esta parte vulnerable. De hecho, estaba leyendo, nos estamos diciendo súper filosóficos porque estaba viendo aquí alguien pone, Mitch, es un alma vieja. ¿Te consideras un alma vieja? Me lo han dicho mucho. Está aquí mi mejor amiga y dice, no, que sí, no. Pues me lo han dicho mucho, la verdad. Creo que, yo es que yo tengo como muy claro que venimos a aprender. Desde que soy muy chiquita, siempre he entendido que trabajar, casarte y todas estas cosas que la sociedad nos marca son juegos, con los que no nos tenemos que clavar. Tenemos que fluir. Pero lo que realmente venimos es aprender de nuestras vivencias, aprender de la gente que tenemos enfrente, aprender. Y te lo juro que desde que soy chiquita, observo, analizo, aprendo. Y creo que tengo un don, que es sacarle siempre lo positivo a lo que la gente alrededor de mí cree que me está pasando negativo. Ejemplo, la muerte de mi mamá, que siempre para mí es el más claro, que toda la gente puede decir, pues es horrible que se te muera tu mamá a los 25 años, es lo peor. Pero para mí fue tan grande el aprendizaje que es algo que agradezco mucho porque mi mamá nos dejó tanto a mis hermanos y a mí que hoy en día tengo, valoro más la vida gracias a que perdí su vida, ¿sí me entiendes? Entonces siempre podemos darle como la vuelta a todo. Al final, lo de las bubis también digo, bueno, aprendí a costa de operaciones y cosas, pero aprendí a valorar mis pechos pequeños, aprendí a valorar mi piel. Y me encanta porque desde que soy mamá, creo que tengo que buscar ser la mejor versión de mí para poder ser la mejor mamá del mundo, ¿no? O sea, yo no creo que la mejor mamá es la que está castigando, la que está... La mejor mamá es la que es tan feliz con ella misma que le enseña a ser feliz a su hijo. Para mí eso es la maternidad. Entonces, ahorita estoy en esta época como que rebosante, valorando esta cuarentena. Para mí nunca fue de, vamos a estar encerrados. Yo dije, wow, imagínate un tiempo intensivo con mi hijo y con mi novio. O sea, ¿qué más podría creer? Y a veces me dan ganas de decirles, ya por favor, sálganse al patio y no hablen. Pero al final digo, qué padre, y no va a volver a pasar. Yo no creo que volvamos a estar en cuarentena nunca. Entonces, tratar de disfrutar, y creo que eso lo tenemos que hacer en todas las circunstancias, ¿no? Disfrutar lo que la vida nos está presentando. Por algo pasan las cosas. Cuéntame este aprendizaje que has tenido a lo largo de tu vida, porque eres una mamá súper joven. Perdiste a tu mamá muy joven. Y lo que la gente ve a lo mejor es este trabajo maravilloso que haces en pantalla. Pero, ¿cómo lograr este balance? ¿Cómo lograr este equilibrio? ¿Empezaste a meditar? ¿Practicas algún tipo de, no sé, de rituales, de introspección? ¿Qué es lo que haces? Sobre todo te lo pregunto, porque sé que hay muchas personas que esta cuarentena, tal vez, no la están pasando, como nosotros que decimos, es un momento increíble para poder ver hacia adentro. Pero que dicen, no, es que realmente estoy teniendo muchísima ansiedad. Y es un momento muy oscuro. ¿Qué les podría recomendar? ¿Sabes qué pasa? Que a mucha gente le incomoda ver hacia adentro, porque no nos enseñaron eso. Nos enseñaron a huir. Nos enseñaron a huir. Claro, o sea, estás chiquito y llorabas. No llores. No sientas esto. Saluda, fuerza. Y todo era como muy obligado a nuestra generación, que espero no lo repitamos con nuestros hijos. Entonces, de pronto, como conectar con nosotros es difícil, es denso. Pero yo a esas personas les aconsejaría, de verdad, hacer ejercicio, mover el cuerpo. Cuando pongas tu energía, o sea, a veces puedes decir, qué flojera ponerme a hacer abdominales. A todos nos aflojera. Yo no creo que a nadie diga, ¡y! Pero cuando lo estás haciendo, te sientes tan bien contigo mismo. Cuando dejas la comodidad, cuando de pronto dices, ay, me quiero quedar viendo series, pero tengo que hacer esto, y dices, no, lo voy a hacer, y te paras, te sientes tan bien contigo mismo, que yo los reto a que, de verdad, eso que les está incomodando, lo afronten. Lo afronten, porque no importa. Yo sé que mucha gente está muy preocupada también por lo económico que se viene, y qué vamos a hacer y todo, pero a todos nos va a cambiar. Y al final del día, la vida no se trata de eso. O sea, somos más ricos los que sabemos valorar a la familia que tenemos que los que tienen tanto dinero, ¿no? O sea, hay mucha gente que tiene mucho dinero y no tiene con quién compartirlo. Entonces yo digo que ahorita nos demos esta oportunidad de ver con quién estamos compartiendo en casa y aprender a sacar lo positivo de cada persona y agradecer, porque no vamos a, como lo dijo, no vamos a volver a vivir esto. Y sí tratar de mover el cuerpo, porque también estar tanto tiempo viendo tele, pues, no ayuda. O sea, si vean mis novelas, que se hagan ejercicio. Es así, y después a mover el cuerpo. Y también meditar. ¿Te digo algo? Espérenme, porque si no va a sonar mucho, así que... No, contesta, contesta. No, no, no es mío. ¿Quién sabe quién es? Espérenme. Ya. Perfecto. Perdónenme. ¿Qué pasa? Y qué divertido. Y qué padre verlo de esa manera, porque tienes toda la razón. Nos educaron de una manera en la que nos decían, no debes llorar porque eso te hace vulnerable, eso te hace menos fuerte, te hace menos valiente. Y la verdad es que no hay valientes y no hay miedo, ¿no? Entonces, también hay que, el tratar de quitar una emoción que nosotros podemos sentir que es de baja frecuencia es darle importancia. Y entonces, si no la escuchamos, luego a las 3 de la mañana nos llega el insomnio así de, oye, ¿te acuerdas que te dije que quería sentir tristeza y no me dejaste? Pues, entonces, ahí te va, a las 3 de la mañana. Es como con los niños chiquitos. O sea, ahorita ya no pasa tanto, pero yo creo que a ti te pasa igual que a mí, que si nos enojábamos mucho, nos castigaban. Claro. Pero, pues, se vale enojarse. Claro. ¿Sabes? Igual no se vale romper cosas y decir groserías y tal, pero se vale enojarse. Entonces, también, tenemos que aprender a permitirnos decir, ahorita estoy enojada, ahorita estoy triste. Y, aparte, cuando te lo permites, pasa rapidísimo. En cambio, muchas veces nos frustramos por lo que vamos sintiendo y entonces ya me siento encerrada y estoy en cuarentena. Y, entonces, también, algo que creo que tenemos que trabajar, quitarnos, es quejarnos. El ser humano, estamos acostumbrados a quejarnos, pero eso es un hábito que se puede romper. Y lo más padre es que para romper cualquier hábito se necesitan 22 días. O sea, si tú quieres hacer un hábito diario, con 22 días que lo repitas diario, se hace. Entonces, está padre tomar este tiempo y decir, órale, voy a estar un mes encerrado porque así es. ¿De qué quiero tener el hábito de comer bien? 22 días, come bien, pase lo que pase. 22 días, haz ejercicio, pase lo que pase. 22 días, párate y vete al espejo y dite cosas hermosas, pase lo que pase. Y el cuerpo se va a acostumbrar a eso. Pero el cuerpo siempre se acostumbra. Si no te gusta tener deudas, no estés pensando en tus deudas todo el tiempo porque la vida dice, ah, ¿deudas? Ahí te van, ¿sabes? Claro. Además, es ser conscientes de que las palabras tienen poder. Y lo que nos estamos repitiendo constantemente es lo que estamos atrayendo a nosotros mismos. Y qué padre porque yo veo que estás educando a tu hijo con esta ideología. Lo veo muy libre, lo veo también que subes fotos con él y se ve divino. Han estado cocinando juntos, hicieron como un especial para una revista. Cuéntame, ¿cómo te estás sintiendo? Porque yo sé que siempre estás trabajando y a pesar de que eres una mamá que está muy pendiente de su hijo, esto es un regalo también en este momento para poder estar con él todo este tiempo. Es increíble. Me siento súper afortunada porque además mi hijo me tiene enamorada. O sea, yo sí siento mariposas en el estómago y me doy cuenta que crece por día. O sea, el otro día me fui a ver fotos de bebé y digo, ¿cómo? Ay, no es divino. Los mismos somos tienen. Hoy pasé por él y ya llevaba como 15 días con su papá, ¿no? Que yo decía, ok, tengo que aprender también a disfrutar cuando no estoy con mi hijo. O sea, las mamás, porque luego hay una culpita que se te empieza a meter y yo siempre le digo, a ver, culpa no. O sea, él también tiene su vida, yo la mía y estamos disfrutando, ¿no? Pero entonces yo ya le marcaba y él era así como todo de, no quiero hablar contigo, ¿no? Y yo, ay, se me decía, me voy a morir. Y entonces, hoy que pasé por él, yo le dije, Marcelo, cuando te vea, te voy a agarrar a besos. Y siempre que lo agarro a besos, como que sea muy tosca, ¿no? Entonces empieza, no, mamá, no, mamá. Y hoy llegué, se me avanzó, así se me colgó y le empecé a dar besos. Y te juro, lo único que hizo fue como ponerse suavecito y dejarse que le llenara. Y dije, qué hermoso. O sea, al final del día, él no quería hablar conmigo porque estaba enojado porque me extraña. Porque también los niños, como que luego, aunque les expliques, pues les tarda un poquito, tienen que crecer para entender más cosas. Pero dije, qué padre. Y entonces ahorita otra vez que ya estoy con él, no sabes cómo me emociona, que otra vez vamos a cocinar juntos, que otra vez vamos a convivir, a darnos besos, a dormir juntos, a todo lo que en un futuro, pues yo no voy a poder seguir haciendo con él. Porque él va a crecer y va a tener su vida. Y creo que, ¿sabes qué? Es súper importante que las mamás que nos estén viendo entiendan que educamos con el ejemplo. Creo que es lo más claro que podemos hacer. No quieres tener un hijo flojo, no seas floja. No quieres tener un hijo con sobrepeso, no tengas sobrepeso. O sea, y a veces los hijos nos vienen a retar con nosotros mismos, pero eso lo tenemos que súper mega agradecer, ¿sabes? ¿Qué le podrías decir? Porque estaba viendo muchísimos comentarios a todas estas mamás que se preocupan porque hay ciertos estereotipos. Por ejemplo, Marcelito tiene un pelo divino, lo tiene larguísimo, espectacular, y hay tantos estereotipos y tantas cosas de lo que deberíamos hacer o no deberíamos hacer como mamás. ¿Qué les podrías decir a estos comentarios de, a ver, o sea, yo estoy dejando a mi hijo fluir, estoy fluyendo con él, es libre? ¿Qué es lo que puedes decir a todos los hijos que están viendo? Honestamente, creo que cuando alguien habla del pelo o de cualquier cosa de un bebé, está hablando más de sí mismo que del bebé, porque a mi bebé ni lo conocen. Y eso me encanta porque se lo estoy enseñando a Marcelo. Yo a Marcelo quiero que sea él, que sea auténtico. Y yo le digo, mi amor, ¿pelo largo o corto? Y él lo quiere tener largo porque su papá lo tiene largo. Y obviamente así, si es idéntico a mí, pues por lo menos quiere tener algo parecido al papá, ¿no? Por supuesto. Y es lo que él quiera. Y él sabe, y siempre se lo he dicho, mi amor, es lo que a ti te haga feliz, lo que a ti te gusta en el espejo, eso está bien. La opinión de otra persona sobre tu físico es una falta de respeto de la otra persona. Entonces, nunca dejes que eso te entre. Y me encanta porque a Marcelo le dice el otro día al papá, oye, mi amor, ¿qué onda? ¿Nos cortamos el pelo tú y yo como el tío, no sé qué le dijo, ¿no? Como tu tío tal. No, como este futbolista de Marcelo le decía no. Y le dice, no, papá, me lo corto como Marcelo. Ya sabes, dije, claro, es como lo que tú eres. Y también hay algo que me gustaría, que les voy a compartir, que le digo siempre a Marcelo y es, mi amor, mamá te está enseñando sus creencias, te está contando sus ideas. Papá te está enseñando sus creencias y sus ideas. Tus maestras, tus amigos te van a enseñar sus ideas y sus creencias. Pero tú cuando crezcas, vas a tener tus propias ideas y tus propias creencias, y esas son las que están bien, las que tú encuentres por tu parte. No porque yo te las inculqué, no porque el otro te obligó. Lo que tú creas, eso es lo que está bien. Porque al final del día yo como mamá de Marcelo lo puedo educar, pero yo no sé cómo va a estar el futuro cuando Marcelo tenga 20 años. Entonces le puedo dar las mejores herramientas. Pero sí es súper importante que los niños entiendan que ellos, el camino que ellos escojan es el correcto. Porque muchas veces me he topado con muchas personas que quieren hacer cosas y es, pero es que eso es pecado. Es que esto mi mamá diría que no. Bueno, pues que tu mamá no está viviendo eso. Es que esa no es su vida. Claro, ella tomó sus decisiones, tú tienes que tomar las tuyas. Y por eso me es tan importante que mi bebé entienda eso. Porque al final del día luego es horrible que tú en tu ser sientes algo y lo quieres hacer y tienes la culpita de que mamá te dijo que eso estaba mal. Si estuviera mal ni siquiera lo quisieras hacer. O sea, obviamente enseñar el bien y el mal. Pero me refiero a que siempre hay que dejar que ellos tengan sus propias ideologías y sus propias creencias. Y eso es lo que trato yo con mi bebecito. Y creo que eso del pelo largo ayuda a eso que quiero enseñarle. Porque en la escuela es el único que tiene el pelo largo. De sus primos es el único que tiene el pelo largo. Y él se siente padre y se pone su colita y les presume. Ya sabes, y me encanta. Claro, además a la gente que le choca, pues le debe checar, como dices tú. Al final del día somos espejos y qué padre que lo veas así. Y que sobre todo no te calles, que tengas esta voz de que no nada más eres una actriz, sino también eres súper activista. Subiste una foto preciosa con Danilo el día de la tolerancia gay. Hablando de precisamente la tolerancia. Y esto me parece también súper lindo porque sé que entonces hay como esperanza en estas nuevas generaciones. Y ver cuánto amor hay en ti, en tu trabajo, en tu familia. Y que aparte lo estás compartiendo con la gente. No lo ves todos los días. Es que sabes que cuando hay amor de verdad, o sea, si yo me amo a mí misma de verdad, mañana me puede pasar un accidente que se me desfigure la cara y me voy a seguir amando a mí misma por lo que soy. ¿Me entiendes? No tenemos que vivir condicionados a lo que está por fuera. O sea, ¿cuántas veces no has visto historias de amor que se aman hombre y mujer y los papás no quieren y los separan? ¿Por? O de pronto yo tengo una amiga que siempre tuvo novios. Y un día empezó a tener una amiga, ¿no? Y se enamoró y me decía, Mitch, pero es que yo no soy lesbiana. Pero esta mujer. Y hoy están casadas y si tú les eres lesbiana, te dicen, no, estoy enamorada de ella, pero no soy lesbiana. Y yo lo entiendo tanto porque digo, te enamoras de la persona y además a eso venimos, amar. Y además que la sexualidad de las personas creo que no nos compete a nadie. O sea, mi sexualidad es mía y no le importa a nadie más. Y creo que también hay que aprender a tener respeto de la sexualidad y de la vida de las otras personas. Como que no sé por qué nos da eso de que queremos andar de metiches por todos lados. Cada quien enfoques en sí mismo. Mientras no te perjudique, deja vivir al otro y vive tú feliz. Y aparte te quitas tanta carga encima cuando dices, eso no es mío, eso no me importa, eso es responsabilidad. Y ya, o sea, y el amor es lo más bonito. Qué bonito que las personas encuentren a quien amar sin importar nada. Mira, acá ponen, ay, me encanta porque esto ya se está haciendo como doctora de corazón. Ponen, mi novia me terminó porque mi mamá no la acepta. Imagínate, qué fuerte. Pero sabes qué, es que tu mamá no se debería de meter. O sea, es la realidad. La mamá debe dejar y tiene que respetar. Pero el problema es que nuestras mamás, incluyendo la mía, si no hubiera muerto, están educadas de una manera muy cerradas. Y sabes qué, ellas vivían muchas frustraciones. Muchas frustraciones y lo reflejan en enfermedades y en cosas que nosotras hoy en día no queremos tener. Y a veces yo creo que lo que más vale la pena cuesta mucho trabajo. Entonces hay veces que tienes que aprender a afrontar la diversidad, que tienes que aprender a poner límites de quienes pueden meterse en tu relación o no. Que tienes que aprender a decir, voy con todo y arriesgarte. Porque el que no arriesga no gana. Y a veces eso tiene que ser en contra de los papás. Pero es un proceso para ambos donde los papás y tú y todo el mundo va a aprender. Entonces puede ser algo sumamente bonito de pronto decir, esto es lo que quiero y aquí me voy a quedar. Totalmente, totalmente. Ay, no, es que miren lo que acaba de venir. Sí, sí puede venir a darle un besito y decirme hasta mañana. ¡Ay, por favor! No, mi amor. Aparte se lastimó el brazo con el papá y enseña un poco. Mira, diles hola. ¡Qué guapo! ¡Qué ojos más bonitos! Ya me bañé, mami, ya no voy a dormir. Diles adiós. Está cansadísimo. Sí, va, está así. ¿Te vas a comer el yogur? Ok, mi amor. Te amo. Oye, a ver, cuéntame porque al principio de este live hiciste un comentario muy certero y quiero que nos cuentes tu experiencia. Dijiste, estás conociendo a tu pareja, ¿no? Cuando estás en cuarentena. Y dicen que si triunfas en la cuarentena ya triunfas ante cualquier cosa. ¿Cómo están las cosas con Danilo? Sé que están juntos y a la gente les encanta ver juntos, comparten fotos juntos, comparten este momento. Entonces, cuéntame cómo ha sido para ustedes vivir esta parte tan diferente que a pesar de que ya eran muy unidos, esto es muy diferente, ¿no? La verdad que padrísimo porque hemos tenido nuestros momentos difíciles, hemos peleado, pero hemos crecido tanto como pareja. O sea, porque si yo te digo, ay, maravillosa y tal, casi me siento, la gente va a decir, ay, qué hipócrita, ya sabes. O, ay, mi pareja y yo no funcionamos porque peleamos. Nosotros también, pero tenemos como muy claro lo que queremos y estamos aprendiendo. O sea, estamos aprendiendo a tener una relación juntos. Al final del día, los dos veníamos de relaciones extrañas, buenas, pero muy diferentes a las que tenemos ahorita. Entonces, estamos aprendiendo a comunicarnos, estamos aprendiendo a aceptarnos como somos, a tenernos respeto de lo que es él y de lo que soy yo. Ahorita algo que a mí me enamora y me encanta es que él está haciendo como un lazo con mi hijo, que te lo juro que cada vez que, ahorita me lo trajo él. Y cada vez que los veo juntos, te enamora. Ahorita a ver si, porque aparte me va a ayudar a dormirlo ahorita para que yo tuviera live. Entonces, dijo, ay, qué padre. Y cuando Marcelo lo ve y cómo también lo extrañó, lo abrazan y digo, qué increíble, ¿no? Entonces, la cuarentena nos ha enseñado a tener paciencia, a ser tolerantes, sobre todo a decirnos las cosas, ¿no? Como que yo era muy de algo, me está molestando, pero no se lo voy a decir porque voy a ser la que no me importa. Y con él es de, oye, esto sí me importa y no sé qué piensas al respecto, pero me duele. Oye, esto me molesta. Y el que yo le diga que me molesta no quiere decir que la fuerza lo tenga que cambiar, ¿eh? Igual y es quién es y yo lo tengo que trabajar. Pero se lo puedo comunicar para que no haya este rollo de que ya me di cuenta que como que los hombres son más tranquilos que nosotras de... Qué raro, tan enojada. Pero ¿por qué? Y no se dan cuenta de lo que hicieron, ya sabes. Como decírselo, oye, esto me molestó, esto tal. Y la verdad es que hemos crecido muchísimo. También empezamos a hacer como videollamadas con sus amigos en Ecuador y tal. Vale, entonces ya todas las noches hacemos una videollamada con alguien. Entonces también estoy conociendo a su gente, a la gente que él quiere, con mi familia igual, aunque ya se conocían. No sé, como que yo sí he valorado muchísimo este tiempo con él. Como te digo, nos conocemos en las buenas, en las malas y en las peores. Y la verdad es que ya conocí a sus peores y me encanta. Ya conoció a mis peores y le encanto. Y nos aceptamos, que es lo importante. Hay una autora que yo admiro muchísimo que se llama Brené Brown. Y ella habla de su pareja de cierta forma. Y dice que cuando quieren hablar, y ella se está haciendo como historias de algo que no han hablado. Le dice, a ver, la historia que me estoy contando es esta. Entonces, y los me dicen, no, 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 la historia que yo me estoy contando es esta otra. Y así es como pueden empatizar y ponerse en los zapatos del otro y decir, ok, no tienes tú la absoluta verdad. Yo no tengo la absoluta verdad. Pero estas son nuestras historias y así podemos salir adelante. Y me resonó mucho lo que me dijiste de cómo platicas las cosas con Danilo. Creo que eso es como el relationship goals, ¿no? Y tienes toda la razón lo de la historia. Porque yo también se lo digo, a ver, mi amor, ¿cómo viviste tú esto? Ok. Y yo no le digo, no, sí, también. No, él no vivió así, yo no me puedo meter. Ok. Ahora te voy a decir cómo lo viví yo. Ok. Y de verdad que hay veces que nos morimos de risa de decir, órale, hablamos idiomas tan distintos. O sea, que yo pensé que decía, yo, ¿cómo? Pero si yo me refiero. Y tiene sentido. Los dos estamos contando la misma cosa, pero lo entendimos diferente, ya sabes. Y te das cuenta que ni siquiera había problema. Pero en otra relación, por lo menos en la mía, yo tal vez no hubiera dicho nada. Y eso hubiera crecido y lo hubiera guardado. Y entonces otro día hubiera explotado. Y aquí hasta nos reímos de, no, o sea, ¿ves qué me dice Danilo? No manches, mi amor. O sea, eres escritora. O sea, inventas unas historias rarísimas. Y yo, son mis hormonas, ya sabes. Y también entiende que también las mujeres tenemos hormonas. Y que hay días en donde no podemos hacer nada. O sea, yo hay días donde les digo, hoy me desperté, no sé cómo, tenme paciencia. Y yo, hoy sí, por favor, no te enganches con nada de lo que Michelle haga. Y él es así como de, va, ya sabes. Y entonces es mucho más, o sea, es diferente eso. Y ya somos un equipo. A que yo no le dijera nada, no le compartiera en qué momento de mi ciclo estoy tal. Y me desquitara con el pobre, ya sabes. Pero está padre esto de la cuarentena para tener esta comunicación. Llegar a acuerdos, negociar cosas, conocernos, reírnos. Nos hemos reído. Yo sí me he reído esta cuarentena como, no sé, tal vez como no hay tanta presión. Como no estás en el tráfico, todo el día. O sea, como tú eres más relajado, yo creo que el cuerpo dice, ay, bendición, y se deja reír más. Porque me viene llamado mañana, mañana, ¿sabes? Exacto. Sí, como que estamos relajados. Me encanta porque te refieres a ti como alguien sumamente emocional, que te puedes llegar a hacer historias, que estás como también en tu cabeza un poco. Pero Danilo no se queda atrás. A ver, los dos son actores. Entonces, los actores estamos acostumbrados a, nos enseñan, ah, si vas a llorar, vas a llorar bien. Si te vas a enojar, te vas a enojar bien. Si te vas a reír, te vas a reír bien. De hecho, hace poquito te estaban escribiendo, Michelle, te las pasamos sonriendo todo el live. Entonces, creo que esa es esta parte. Y el poderse conocer de esa manera también ayuda, ¿no? Sí. Y sí, él también es muy intenso, ¿eh? O sea, y también, ¿sabes qué? Hay que aceptarlo. Una vez él me dijo, nunca se enoja, ¿ok? Nunca. Pero cuando se llega a enojar, escóndete. Y entonces, un día me dijo, es que no me gusta que me veas así enojado. Y le dije, brother, te acepto así enojado. ¡Claro! O sea, te acepto así, sí. Cuando te enojas así, agárrate una almohada, grita, es lo que tú quieras, desahógate. Ni teme, preocupes. Porque eso es aceptar. Es saber, ok, él es así y yo soy así. Pero eso yo creo que no lo hubiera conocido fuera de la cuarentena. Porque fuera de la cuarentena se va a su casa y hace su coraje allá, ¿sabes? Y ahora, pues, no tenía dónde irse. Claro. Entonces yo decía, no manches, o sea, por ejemplo, yo me di cuenta que es celoso. Siempre pensé que no era nada celoso. Y ahora sé que es alguien celoso. Entonces digo, qué padre, o sea, ahora sí realmente te conozco. Por supuesto. Entonces, creo que hay que darnos esa oportunidad de conocernos realmente. Por ejemplo, algo que me encanta es que yo soy súper empalagosa. O sea, voy a mostrar una película y yo necesito poner mi cara en su cara o un ojo tapándoselo. Y, o sea, te lo juro, o sea, porque aparte me empiezo a analizar y digo, órale, Michelle, hazte para allá. O sea, ya sabes de que yo solito digo, ¿cómo pasa? Y obviamente, pues, es difícil que una persona te acepte así. Y entonces como que él se empezó a dejar. O sea, como que primero era así como que se ponía a ti y soy yo con mi cara así. Y después ya él es así de, ¿por qué no estás poniendo tu cabeza encima de la mía? Ya sabes, ¿por qué no? Entonces me di cuenta que él es igual de empalagoso que yo. Y digo, no, bueno, o sea, este brother es mi media naranja. O sea, sí, sí, o sea, todo lo que en otras relaciones había fallado, acá nos complementamos y acá ya que se está abriendo conmigo y todo, digo, ¡eh, eres el osillo! Eres igual de ella. Ya sabes, eres como yo, te haces historias. Y ya nos encontramos. Nos encontramos, sí, te lo juro, digo, nos encontramos. Sí. Oyevich, ¿cuál es el secreto? Porque los dos son figuras públicas, los dos son muy famosos. La gente está muy al pendiente de sus vidas personales. ¿Y cuál es el secreto para, para simple y sencillamente sí compartir algo con la gente? Porque creo que es importante y al final del día el público los quiere mucho, los quiere juntos. Pero también para quedarse algo con ustedes que sea totalmente privado. O sea, ¿cuál es el desafío más grande de que los dos son figuras públicas y que públicamente están aceptando esta relación? Pues es que en realidad lo que compartimos son fotos, ¿sabes? Pero nosotros tenemos una intimidad que va mucho más allá. Ahorita te estoy compartiendo cosas, pero la gente no vive nuestras peleas, la gente no vive nuestros besos, la gente no vive nuestras risas. Y esos son nuestros momentos de intimidad donde somos él y yo y con Marcelo, porque la verdad sí somos los tres. Y eso es lo que importa, ¿no? Siempre le hemos dicho, a ver, cuando lleguen chismes, cuando hagan cosas, hay que hablarlo primero nosotros. Y lo arreglamos nosotros, porque de la casa para adentro no entra nadie, ¿sabes? Ese sí es nuestro espacio, nuestro lugar seguro. Y los dos siempre tenemos esta idea como de, el mundo es muy conflictivo, ¿sabes? Hay tráfico, hay enojos, hay problemas económicos, hay tal. Tenemos que lograr que nuestro hogar sea estar con nosotros. O sea, que cada vez que tú me abraces yo me sienta en paz y segura y todo se me olvide, y viceversa, que él se sienta conmigo en paz y seguro. Y eso es lo que estamos construyendo, nuestra intimidad. Entonces, todo lo que le compartimos a la gente, o todo lo que la gente se pueda meter a opinar y tal, está lejos de este núcleo que él y yo tenemos. Y es lo mismo que de la chica que nos preguntó de su mamá que no quiera la novia. Tú tienes que construir una relación con tu novia donde tu mamá y todos estén afuera de su relación. Porque la relación siempre es de dos. Si dejas que alguien se meta, entonces ya no es una relación, ya es una cosa ahí muy rara. Entonces, siempre comunicación con tu pareja, no escuchar chismes, no permitir. Luego pasa, por ejemplo, es una tontería, pero te da celos chuchita, ¿no? Tienes a tu novia y te da celos porque ya vio a Susanita. Y entonces estás friega y friega. Y es que viste a Susanita y no te das cuenta que igual él ni sabe quién es Susanita, pero tú ya se la estás metiendo en el cerebro todo el día repitiéndosela. Pues obviamente va a empezar a decir, ¿quién es esta Susanita de la que tanto me está diciendo? Entonces, no, nunca le metas a otras personas. Nunca, o sea, tratar de hacer relaciones realmente íntimas, bonitas, y cuidar tu relación. Y yo sí esta relación la valoro tanto que sí la cuido muchísimo, la verdad. O sea, y lo amo. Pues se me ve. Se ve. Se nota, se nota. Creo que la semana pasada que le hicieron una entrevista a Danilo, y bueno, obviamente supiste, pero se expresó de ti de una manera divina. O sea, que es decir, qué bonito, porque hasta le preguntaban, ¿qué onda? ¿Se van a casar? Y él respondió de una manera tan bonita que es como goals, ¿no? Decir, me encantaría poder encontrar una pareja así. Qué padre ver que sí se puede, que a pesar de que son figuras públicas y que sí nos están mostrando ciertas cosas, también ellos tienen su intimidad. Y si deciden casarse, o si deciden hacer cualquier otra cosa de su carrera, ustedes van a decidir si decirle a la gente o no decirle. Y al final vamos a saberlo, ¿saben? Y es que te digo algo, las relaciones son una decisión y se construyen. No es nada más allá encontrar al que me gusta y va a ver si la vida nos mantiene juntos, ¿no? O sea, es una decisión y es como te digo, un trabajar todos los días y diario llegar a poner juntos un ladrillo y ponerle cemento y que empezar a crecer. Y eso es con comunicación, con respeto, con amor, con admiración. Y eso se trabaja. Yo creo que, y lo hablamos siempre, nunca hay que dar por hecho esta relación, ninguna otra, siempre hay que cuidar. Así como un niño, lo cuidas y yo no puedes ir, ay, Marcelo, ya es mi hijo, ya, pues que se cuide él solo. ¿Ya qué? Pues no, o sea, ya tengo que ir a ir a estimularlo. Igual con tu pareja. Y es algo que él y yo hemos construido, es una relación que ha pasado por todas las situaciones del mundo. Y sí, creo que ahí estamos fuertes. Y ahorita, de hecho, estamos en casa de mi mejor amiga, que es la esposa de Alexa Ayala, que Alexa Ayala es como un papá para mí. Casi, casi, con Fer, ajá. Y casi, casi, la amo. Y se los traje a presentar. O sea, realmente es de, quiero que conozcan al hombre con el que estoy, porque tú eres con papá y tú eres mi hermana. Y los dos están así de, el otro día me invitan a su cuarto, así, Michelle, venme menos. Y yo ya vengo, y me dice Alexis, por favor, cuida esa relación. Cuídalo, lo amamos, es un tipazo, o sea, cuídalo. Y yo, bueno, y yo, no, 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 tú también, pero cuídalo, cuídalo. Y le dije, qué bonito, o sea, porque sí es un tipazo. Qué increíble, qué increíble, Mitch. Mucha gente, fans de La Reina Soy Yo, que te admiran muchísimo por este proyecto. También preguntaban, ¿qué viene para ti? Yo sé que en este momento hay muchas pausas, muchas producciones, forzaron a dejar de trabajar, a dejar de grabar. Pero, ¿tienes alguna idea de cuando se retomen las actividades, qué te gustaría hacer? ¿Tienes algún proyecto ya, eh, planeado para... Pues, no te puedo contar así, con detalles, pero sí te puedo decir que terminando la cuarentena ya entro a foro. Y eso, una paz y una tranquilidad, porque eso sí extraño. Estoy súper cómoda, pero sí digo, ay, o sea, ahorita que estoy leyendo ya lo que voy a hacer y mi personaje estudiando, digo, ay, ya quiero que me pongan el pelo, ya quiero, ya sabes. Ok, ya. Porque me apasiona, o sea, a mí sí trabajar, sí. Pero, a ver, nada más, dime una cosa. ¿Vas a grabar en México o vas a grabar en Miami? En México. Ok, ok. Sí, en México. Ya empecé. Todavía no me puedo ir a pensar en otro lado hasta que mi bebé sea un poquito más grande, porque como está con él, o sea, como ve al papá acá 15 días y todo eso, no me gustaría separarlos, pero eso lo dejo para un futuro, ahorita sí en México. Ay, bueno, pues Mitch, de verdad, gracias por este momento, porque yo sé que estás muy bien acompañada. Saludos a Alexis, saludos a Fer, y saludos a Danilo. Ahí sí anda por ahí, échale un grito para que nos haga así. ¿Quieres que le diga? Sí, dime que venga a saludar. Bueno, pero espérense, ¿ok? A ver. Espérenme. Para cerrar con los dos, ¿no? ¿Qué les preguntamos? Díganme, escríbanme. Ven, Toña, saluda. En este intermedio, les quiero presentar a mi otra hija, ella es Toña, que ya ha salido en varios pop talks. ¿Te gusta la cámara? Ay, qué bonito. Estaba presentándoles a todos. Mira mi guapo. ¡Danilo! Hola, hola. Hola, ¿qué estamos haciendo en este momento? Dileis. Ayudando a dormir a Marcelo. Ay, me parece. Acostando a Marcelo, sí, le conté un cuento ahí inventado en el que un príncipe llamado Marcelo recastaba una princesa que se llamaba Michelle Renaud. Ay, qué divino. Pues mira, yo nada más quiero concluir este en vivo con la pareja de Relationship Goals que todos quisiéramos tener. Son como cuando Jennifer Aniston andaba con Brad Pitt. Eso. Ay, nos amaba. Así la gente los ama a ustedes y Michelle habló de ti, espectacular. Te toca hablar de Michelle a ti, decir cosas bonitas. ¿Qué ha sido para ti pasar la cuarentena al lado de semejante belleza? Pues aparte que no nos aburrimos nunca porque Michelle es súper divertida, se ríe un montón, tiene esa risa contagiosa, tiene carisma. Es una mujer que siempre te motiva a hacer lo mejor en lo que estás haciendo y aparte a siempre estar haciendo cosas nuevas. O sea, en esta cuarentena empezamos con francés, pues se ha avanzado muchísimo con mi libro, es la que me dice oye, escribe. Y nos echamos muchas porras y tratamos de trabajar en equipo, entonces aprendí un montón de cosas. Es que les estaba contando que las relaciones se construyen, o sea, que de verdad sí estamos todos los días teniendo un ladrillo en la relación. No es fácil. Y lo que le decía yo es que no es fácil porque los dos actores, los dos son intensos, los dos son emocionales, pero ella me contó el secreto, ya nos contó el secreto que es la comunicación y decir, a ver, la historia que me estoy contando es esto, yo lo viví así y después tú dices, pues yo lo viví así. Yo lo viví de otra manera, ¿eh? No, así es, yo viví otra cosa. Pero sí, es comunicación, tener paciencia, tratar de entender a la otra persona y de ser equipo. O sea, a veces hay una frase que me gusta mucho con Mitch, es que incluso cuando pierdo, igual gano, porque estoy contigo. ¡Ay, yo me muero! Yo también. a veces, a veces dejar el orgullo de lado para que las cosas funcionen y creo que lo hacemos los dos porque estamos tal vez acostumbrados a siempre a hacer lo que queremos, ser súper libres, ser pues súper independientes y ahorita ya es, es de dos ese equipo, entonces hay que aprender, hay que crecer y creo que también de esta cuarentena salimos con muchísimos planes a futuro, con muchísimas cosas que queremos hacer, seguir creciendo, entonces pues sí, estamos muy contentos y he aprendido muchas cosas. Danilo, la semana pasada te hicieron una entrevista y te preguntaron que si estaba en sus planes casarse, no les voy a preguntar si está en sus planes casarse, pero lo que les voy a preguntar es, si pensara en casarse, ¿lo dirían o no lo dirían? Pues es que yo siempre digo todo, pero él no. Pues la verdad, la verdad, ahora que lo pregunte si lo diríamos o no lo diríamos, pues estaría padre también no decirlo, ¿no? O sea, yo era de cero, que nadie sepa nada de mi vida, o sea, vivía realmente en la oscuridad total de todo este foco que es la fama porque nunca me abrí hasta que empecé mi relación con Michelle. Entonces especulaba muchísimo de mi vida y ahora pues ya soy como un libro abierto cuando estoy con Michi y contamos prácticamente todo, no todo porque tienes que dejar igual algo para la relación, pero ahora que lo dices no es mala opción ese misterio, así que digan si se casaron. ¿El misterio? O sea, casarse en secreto también está como está divertido, ¿no? Está padre y que todo el mundo estén casando y te pregunten y la gente quiere tomar fotos. No sé, se filtraron unas probables fotos de la boda, ¿será? ¿no será? Puede ser que esté divertido. Está divertido, y es algo también chiquito porque yo no me lo voy a decir, se me ocurrió, me invitan. Eso, sí, vas a estar entre los 15 invitados. Ok, me encanta, me encanta, con eso me voy a por bien servida, porque ¿saben qué? Creo que el amor se contagia y qué padre poder vivir este amor que sobrepasa la pantalla y que nos muestran realmente cómo son, que nos muestran su día a día, a ti también conviviendo con el hijo de Michelle. Bueno, estamos en Acapulco, entonces imagínate, total, ya no perdimos el aire ahorita. Y ya con este hombre aquí ya lo sentí. Sí, llegó el calor. La verdad es que como yo lo teníamos súper bien. Ahorita que llegamos a la playa, hicimos carreras al mar, le daba un poquito de miedo el mar ahorita que no estaba Mitch, me dice, Anilo, adentro, no adentro, no le dije, no, vamos adentro, como que dijo, bueno, pues estoy contigo, vamos adentro, ya se metió y después ya no se quería salir, después yo tenía frío, yo quería seguir adentro, es vámonos a la piscina, a la alberca, como dicen en México, yo le digo piscina, vamos a la piscina, por favor. Dijo, ok, vamos a la piscina, pero salimos y empezó a echar arena, yo le enseñé a jugar con guerra de bombas de arena, entonces le empezó, Danilo, toma, ahí te va, y la verdad la pasamos sin glorieta, que se iba a dormir, y decía, por favor, que él tuviera una hora más para seguir jugando con él. Pues sí, sí es un bebé increíble y también ha sido un asset, o sea, una suma súper importante a la cuarentena, porque nos da mucho orden, nos ayuda a ser mejor porque pues está presente, a levantarnos temprano con él en la mañana, a tener horarios mucho más estrictos, entonces cuando yo leía eso, ¿te acuerdas esos memes que decía, oigan, ¿alguien sabe si en la cuarentena con hijos se duerme, se come caliente? No. Pues no, es verdad que no, pero los días que nos organizábamos, sí, o sea, nos acostábamos súper tarde, a veces no dormíamos tanto, pero nos organizábamos para hacer todo súper bien, o sea, tratamos de ser... Pero la cuarentena no se duerme porque incluso ahorita que Marcelo estuvo unos días y nosotros no hemos dormido nada. No, pues sí, nos acostábamos a las 3 de la mañana, nos despertábamos súper temprano. Nos peleamos. Sí, sí. ¿Algo que haya comprendido esta cuarentena, no sé, algún talento oculto que están tratando de desarrollar ahora que hay un poco más de tiempo? Pues no era mi talento oculto, lo oculto, pero he desarrollado mi paciencia que antes no tenía nada, nada. Vaya que sí. Y ya aprendí a respirar, es algo así. ¿Qué les digo que a mí me gusta ver la tele así encima de ti? Imagínate la paciencia que tienes que tener para aguantar así. Y tres horas... Y no, pues ves Titanic en tres horas y media y ya estás así que te duele el cuello. Me encantan, me encantan, me dan como una esperanza al amor muy cañona. Entonces, Danilo, me vas a tener que presentar a algún amigo tú pronto. Oye, tengo un par, ¿eh? ¿Vives en Ciudad de México? Sí. Ya está. Uh, tengo un par. Ya está, luego nos estamos mensajeando. Tengo internacionales, mexicanos, soy dealer de mis amigos, ¿eh? Por favor, quiero el álbum para llevarla a su boda en secreto. Eso. Para que tengas pareja, muy bien. Me encanta. Oigan, pues muchas gracias, de verdad son adorados, les deseo lo mejor y sé que esta cuarentena la van a recordar por siempre y la van a recordar como algo muy positivo. nos va a cambiar a todos, definitivamente no vamos a volver a ser los mismos y eso está bien. Eso está bien, justo y necesario y todo pasa por algo, siempre lo digo. Y por eso me he hecho. Un beso a los dos. Oye, otra vez a ti, Carla, gracias por tu entrevista y por tu tiempo. Igualmente. Gracias a ustedes y nos vemos muy pronto y estoy al pendiente de ese álbum. De ese álbum, cuente con eso. Un besito. Gracias. Bye. Bye. Pues ya estuvo. Gracias a todos por estar aquí en este live. Esto fue Pop Talks, yo soy Carla Medina y me pueden encontrar en Instagram como arroba carlamedina, mi nombre se escribe con C de corazón y si entraste tarde a este live, no te preocupes porque se va a quedar en IGTV de aquí de I y después lo vamos a subir al YouTube de I Online Latino. Les mando un beso muy grande y nos vemos a la próxima Pop Talk. ¡Gracias!